La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Quinta Región Militar y la XI Zona Militar, hace del conocimiento del público en general con el fin de continuar con la Estrategia de Paz y Seguridad en el Estado de Zacatecas, que el día de hoy se despliegan seis oficiales y 133 elementos de tropa con 20 vehículos y armamento diverso, perteneciente al 103 Batallón de Infantería establecido en la Ciudad de México. Además, arribaron integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México para apoyar las acciones que se encuentra realizando la Comandancia de la XI Zona Militar, con el fin de continuar coadyuvando con los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para brindar un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad en beneficio de la población zacatecana. Con acciones como estas, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, construyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.